bienvenidos al canal soy laura cuevas feliz de estar aquí y hablar de lo que más me gusta el significado de los sueños has soñado que estás compartiendo comida ves gente reunida alrededor de una mesa abrazos amigos familia que no ves con frecuencia recuerda al interpretar un sueño toma en cuenta lo que estás viviendo o pensando en esos días las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina es muy común soñar con momentos que estamos esperando con ansiedad por ejemplo el día de acción de gracias que aunque no es una celebración mundial casi todos sabemos cómo y cuándo se celebra es una fecha de reunión disfrutando de un ambiente tranquilo y relajante rodeado de las personas amadas soñar con cualquier celebración puede significar dos cosas necesidad de amor y necesidad de mostrar amor hacia los demás si sueñas que estás con tu familia compartiendo alegremente una mesa llena de comida significa que estás feliz con tu vida familiar este sueño es un reflejo de tu vida y de las conexiones que tienes con todos los que te rodean si sueñas que estás a cargo de todos los preparativos de la celebración puede ser que tengas mucha responsabilidad en casa y estás tratando de encontrar la manera de delegar o buscar apoyo si en este sueño notas la ausencia de un invitado y estás triste por eso entonces es posible que en la vida real estés enamorado y mal correspondido también puede ser un símbolo de una necesidad de agradecer lo que alguien ha hecho por ti muchas veces no tenemos la oportunidad de decir lo agradecidos que estamos con esas personas si en tu sueño la fiesta o la celebración es arruinada cualquiera que sea el motivo puede indicar que has tenido malas experiencias en el pasado o que trabajaste demasiado por algo y no estás satisfecho con los resultados o bien tienes la sensación de que hagas lo que hagas nunca es suficiente para los que te rodean si en tu sueño ves a un invitado completamente desconocido para ti no te espantes puede ser que una persona especial aparecerá en tu vida ten en cuenta que como en cualquier otro sueño soñar con una celebración puede implicar diferentes emociones y sentimientos pues este símbolo está fuertemente ligado a lo que estamos viviendo día a día gracias mi nombre es laura cuevas espero que te haya encantado este vídeo por favor suscríbete al canal activa la campana de notificación dale me gusta comparte con tus amigos y familia deja tus comentarios sugerencias o preguntas apaga las luces las luces no tienen en cuenta Y ayúden tú no es una casa así así si entonces ya asiste que te te necesitan dejar un encuentro en el cual ya está siendo especial para el que te que está護 presidencial pero no te han presentado los símbolos los símbolos y por suerte tiempo que te han presentado que te hagan eso y te han presentado